Caja de Crédito Metropolitana, CAMETRO. Nuestra fortaleza es tu confianza. Presenta, Talentos de mi Tierra. Tercera temporada, yo canto lo nuestro. Bienvenidos a nuestro evento. Quedan con ustedes, Sofía Osegueda y Jocelyn Lora Jr. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Talentos de mi Tierra. Tercera temporada, yo canto lo nuestro. Arrancamos con la gala número 11, Jocelyn. Y estamos emocionados de seguir disfrutando del derroche de talento nacional. Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan en la comodidad de su hogar. Y también las personas que están este día acá desde el restaurante Sombrero Azul. Bienvenido, Jocelyn. ¿Cómo estás? Gracias, Sofía. Bueno, de hecho, ya estamos ya casi llegando a la final de finales. Así que tiene que estar muy pendiente para ver quién se lleva los 500 dólares de la gran final. Exactamente. Queremos ya conocer quién será el siguiente ganador o ganadora de esta gala. Y por supuesto, queremos que ustedes estén muy pendientes. Pero antes, agradecemos a nuestros patrocinadores de este día. Así es, queremos agradecer a Caja de Crédito Metropolitana, CAMETRO. Nuestra fortaleza es tu confianza. También agradecemos a Agua Salva Pura, la nueva marca de agua en El Salvador. Al Ministerio de Turismo y Corsa Tour. Hagamos historia visitando los pueblos vivos de El Salvador. En móvil, trabajamos cada día para que el mundo no pare de avanzar. La vida necesita energía, la energía vive aquí. Y también agradecemos al ballet KCJ, quienes nos acompañan siempre cada gala. Y están pues con los participantes, colocándole las coreografías tan hermosas. Y los pueden contactar al teléfono 71990821. Queremos invitar a todos nuestros amigos y también televidentes de que sintonicen ya La Salvadoreñísima. Solamente tienen que ingresar www.lasalvadoreñísima.com. 24 horas de música 100% salvadoreña de todas las épocas y también de todos los géneros musicales. Exactamente. Y queremos también darle la bienvenida a nuestro jurado calificador, para quienes también le pedimos un fuerte aplauso. Quiero que me regalen un fuerte aplauso a Mario Roberto. También a Miriam, para Ricardo. Bienvenidos y gracias por sumarse también a ser los encargados de evaluar y de darnos a conocer quién será el ganador de esta semana. Vamos a conocer un poco más de la trayectoria de nuestro jurado en la siguiente cápsula. Hagamos historia en nuestro país, visitando los pueblos vivos. El Ministerio de Turismo y Corsatur presentan El Jurado de Talentos de mi Tierra, tercera temporada. Yo canto lo nuestro. Miriam Rivera. Durante 24 años trabajó junto a su esposo, haciendo un dúo perfecto. Él era Jorge Rivera, uno de los grandes bajistas y cantantes que ha tenido nuestro país. Fundador de Fiebre Amarilla y Día Láctea, Miriam Rivera. Ha cantado con el Fondo Musical de la Sinfónica Nacional. Ha alternado con grandes artistas de El Salvador, de la talla de Álvaro Torres, Mercedes López, Ligia Morales, entre otros. Actualmente, Miriam Rivera ameniza fiestas sociales y canta en iglesias cristianas evangélicas. Rompe tu juramento, dejándome sin ti. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas a teñir de sangre la tierra de Dios? Mario Roberto Zúñiga, nació en San Vicente. Egresó del Bachillerato de Artes Opción Música. En 1986, participa como director en Festival Oti de la Canción, realizado en Santiago de Chile. Con la canción Pensado dos veces Martín, autoría de Daniel Ruz, y que fue interpretada por Jaime Turich. Después, Mario Roberto funda su orquesta Canela, grabando muchas canciones que se han convertido en éxitos, como Morena Salvadoreña, Amor Tirano, El Baile de la Vela, Violencia y muchas más. Mario Roberto Zúñiga es uno de los grandes directores y arreglistas que tiene El Salvador. El 18 de junio del 2016, la alcaldía lo nombra hijo meritísimo de la ciudad de San Vicente. Ricardo Díaz, mejor conocido como Ricky Díaz, es uno de los grandes exponentes salseros que tenemos en nuestro país. Desde el 2010, fundó la orquesta Salsón, bajo el eslogan Salsa de Corazón. Son 13 músicos con tremendo talento, jóvenes en la mayoría. Ricky Díaz, con Salsón, ha grabado grandes temas como Estar en tu Mundo y Aprenderé. No hay duda que Salsón, bajo la dirección musical de Ricky Díaz, seguirá poniendo en alto el pulgarcito de América, con este género tropical que hace mover a los salseros de corazón. Seguimos en Talento de Quintierra, tercera temporada, yo canto lo nuestro. Exactamente, estamos emocionados de disfrutar y a continuación vamos a escuchar el primer participante. Escucharemos una canción interpretada originalmente por el grupo San Miguel. La canción es Cuando era un jovencito y la escucharemos en la voz de Willy Renderos, para quien pedimos fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Cuando hace nacer un jovencito, mi mamá me decía, mira y digo, un amor pronto has de encontrar. Cuando hace nacer un jovencito, mi mamá me decía, mira y digo, busca amor, nada más que amor. Te pregunté de cómo podría saber la que me amaría. Cuando hace nacer un jovencito, mi mamá me decía, mira y digo, un amor pronto has de encontrar. Cuando hace nacer un jovencito, mi mamá me decía, mira y digo, busca amor, nada más que amor. Te pregunté de cómo podría saber la que me amaría. Te miró, luego se sonrió, no la busques, hijo, muy bonita, es porque al cabo del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. 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 Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! Nos vamos con el comentario de Mario Roberto. La verdad es que la canción muy bonita, la actitud muy buena, el feeling, la métrica muy buena Lo único, lo único que toda la canción la cantaste un poquito arribita del propio tono Esas te queda muy baja, pero lo demás está muy bien, está muy bien Pero sí el feeling está muy bueno y solo hay que cuidar un poquito la afinación Vamos con el comentario de Miriam Willy, me encantó tu actitud, muy alegre, muy seguro Lo único que yo te recomendaría es que cuando cantes canciones así Tengas mucho cuidado a la hora de bailar Porque eso te dificulta con la respiración para cantar Y también eso se dificulta cuando tienes desentonación Es por el aire que te hace falta, ¿verdad? Y la gesticulación que hay que pronunciar bien lo que estás cantando Por lo demás, muy bien, felicidades Seguimos con el comentario de Ricky Díaz Bueno, a mí me encantó el feeling con el que entraste Esa es la actitud, la verdad que ya casi que nos levantamos aquí a bailar Y bueno, yo creería que no hay nada más que decir sobre técnica Ya lo han dicho acá los jurados Es de tener mucho cuidado con la cuestión de la respiración Exactamente a la hora de estar bailando y todo lo demás Así que pues a mí me encantó el feeling y todo lo demás A continuación, por una fina cortesía de Salvapura La nueva marca de agua en El Salvador La calificación de nuestro jurado Vamos con la calificación de Mario Roberto Seis Vamos con la calificación de Miriam Rivera Ocho Ocho Y finalizamos con la calificación de Ricky Díaz Siete Buenísimo Trae barra, trae barra ¿Qué pasa? Felicidades Bueno, yo sé, agradecemos a CAMETRO A Caja de Crédito Metropolitana Y por supuesto también nosotros nos quedamos con más de talentos de mi tierra Regresamos luego de la pausa Ya venimos Caja de Crédito Metropolitana CAMETRO Una institución financiera afiliada al sistema FEDECRÉDITO Con 25 años de experiencia en el país Y un amplio portafolio de servicios Créditos para consolidación de deudas Créditos para la micro, pequeña y mediana empresa Tarjetas de crédito y débito Haz de socio y disfruta de nuestras atractivas tasas En cuentas de ahorro y depósito a plaza Llámanos al 2225-5000 CAMETRO Nuestra fortaleza es tu confianza Salvatura Te salva del calor Y bueno, nosotros continuamos con más de talentos de mi tierra Tercera temporada Yo canto lo nuestro Estamos más que emocionados por seguir disfrutando y deleitándonos Con esas voces geniales de nuestros artistas nacionales Así que les agradecemos también por seguir en sintonía de talentos de mi tierra Yo sí, ¿con quién vamos? Vamos con el segundo participante La siguiente interpretación es una canción que se hizo famosa allá por los años de los 90 Y fue con ella que esta agrupación se dio a conocer en el territorio salvadoreño Hablamos de la agrupación Sobre Tierra y la canción No Volverás Interpretada originalmente por su vocalista Mario Soriano Pero hoy la escuchamos en voz de nuestro segundo participante Mario Díaz ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Recibimos también al palet KCJ El tiempo pasó El llanto cesó El viento llevó aquellas hojas El amor murió Tus cartas sin voz Me dicen que no volverás Que aquellas palabras de amor No fueron verdad Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbrar La luna llorando aún está Gritaré Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? Soy quien te amará Hoy sufro por ti Escribo canciones de amor Me faltan palabras Me falta tu voz No quiero seguir Viviendo en la soledad Hoy debo tratar de olvidar Que no volverás Hoy sin ti Mi vida no puede seguir Mi sol ya dejó de alumbrar La luna llorando aún está Gritaré Al cielo rogando por ti ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Hoy quien te amará Gracias Fuerte el aplauso Mario Díaz En nuestra gala Felicidades Nos vamos con el comentario De Mario Roberto Bueno Yo no conozco mucho la canción Sí, me acuerdo que la vi Pero Me gustó mucho Mucho Acertaste bastante la afinación Y el estilo Está bien Así que No tengo más que decir Más que esperar Que me toque dar la votación Seguimos en el comentario De Miren Rivera Felicidades Me encantó tu voz Te felicito Porque Hay muchos cantantes Que se pierden Cuando escuchan Una voz de armonía Y tú lo hiciste muy bien Solo al principio Hubo un poquito de duda Cuando empiezas una canción Siempre tienes que Exagerar la pronunciación Para que se te entienda Lo que estás cantando Verdad Solamente eso Así que te felicito Muchísimas felicidades Continuamos con el comentario De Ricky Díaz Bueno Es una canción Muy popular En nuestro medio Nacional Y muy buena Fue un éxito Muy bueno Yo creería que Una de las cosas No hay cosa Más bonita que ver A un cantante Haciendo Con su instrumento Y conociendo lo que hace Entonces yo creo Que tú manejaste muy bien Todos los tonos De la canción Sabías lo que estabas haciendo Y bueno Si al principio Quizás un poco de duda Ahí con la desafinación Pero igual Excelente Muy bien Felicidades A continuación Por una fina cortesía De Salvapura La nueva marca de agua En El Salvador La calificación La calificación de nuestro jurado Vamos con la calificación De Mario Roberto ¡Nueve! Seguimos con la calificación De Miran Rivera ¡Otro nueve! Y finalizamos con la calificación De Ricky Díaz ¡Nueve! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Muy nervioso Nunca había participado En un concurso Fuerte el aplauso Para Mario Muchísimas gracias Felicidades también Y bueno Yo sé nosotros Estamos más que encantados También nosotros Estamos nerviosos Por saber Quién será el ganador De esta gala La número 11 Así es Bueno De aquí sacamos El tercer finalista Porque la próxima semana Vamos a ver Quién es el ganador Del mes Pero nos vamos A un pequeño corte comercial El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior El show de Yo sé Lora Y yo sé Lora Junior Con su orquesta La salvadoreñísima No puede faltar En tu fiesta Para contratos Llama al 2248 4337 Y en Estados Unidos Área 240 347 7964 Ponte a gozar Seguimos con Talento de mi tierra Tercera temporada Yo canto lo nuestro Y por supuesto En picante sabor Por supuesto Que estamos emocionados Y más que contentos De poder disfrutar De Roche de Talento Nacional Y ya estamos Más que listos Con nuestros Dos participantes De esta gala Muchas felicidades Y de verdad Gracias por sumarse También Y dar a conocer Su gran talento Así es Pero queremos agradecer A nuestros patrocinadores Que han confiado En nosotros Como caja de crédito Metropolitana Cametro Nuestra fortaleza Es tu confianza También agradecemos A Agua Salvapura La nueva marca de agua En El Salvador Ministerio de Turismo Y Corsa Tour Hagamos historia Visitando los pueblos vivos De El Salvador En Móvil Trabajamos cada día Para que el mundo No pare de avanzar La vida necesita energía La energía vive aquí Por supuesto También al restaurante Sombrero Azul Porque aquí estamos Celebrando todas las galas De Talento de mi tierra Tercera temporada Por supuesto Y también a El ballet Casey J Quienes nos acompañan En cada gala Y le ponen el toque De las coreografías Y del baile A nuestros participantes Se ha llegado el momento De conocer Al ganador De los 50 dólares De esta semana En Móvil Trabajamos cada día Para que el mundo No pare de avanzar La energía vive aquí Se ha llegado El momento de conocer Quien será nuestro ganador Ya yo se tiene En sus manos Los 50 dólares Para el ganador Semanal Gracias a Móvil Vamos a ver Quien llega A la final de mes Ya tenemos dos participantes De aquí sacamos el tercero Vamos a ver Quien se lleva Los 100 dólares La próxima semana Bueno Vamos a conocer El puntaje De nuestros participantes Y vamos a ver Vamos a conocer El primero Willy Hizo un puntaje De 21 puntos Fuerte el aplauso Y Mario Hizo un puntaje De 27 puntos Fuerte el aplauso Tenemos un ganador Algunas palabras ¿Cómo te sentís? Agradecido Por la oportunidad Que me dieron De venir a participar Y por el apoyo De la gente Preparado ya entonces Para la otra gala Vamos a ver Si te llevan Los 100 dólares Si La verdad Que ya estoy Preparando la canción Buenísimo Fuerte el aplauso Para nuestros dos participantes También a Mario Le agradecemos Y también a todo el público Que se hizo presente Acá en el restaurante Sombrero Azul Y los que están En su comodidad De su hogar Será hasta la próxima semana Que vamos a tener Otra gala más Vamos a ver Quien se lleva Los 100 dólares Pero nosotros Finalizamos con Picante y sabroso Hasta la próxima semana Caja de crédito Metropolitana CAMetro Nuestra fortaleza Es tu confianza Presentó Talentos de mi tierra Tercera temporada Yo canto Lo nuestro